¿Sabías que la H suena? 2000 HES Con el Cáceres Como HES Petit negros unidos son Cáceres 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 Creo que no voy a decir que nos hemos relajado en las últimas dos o tres pruebas Pero voy a decir que nos faltó concentración y fuerza para meter También teníamos que haber tenido más suerte con el tiro de Javier Carter Que se sale del aro en el último segundo para ganar Y nada, no sé, un palo muy grande Pero bueno, el domingo hay que salir a ganar y forzar el quinto partido Y en Barcelona puede pasar de todo ¿Preguntas? Como decía Nieto, que nos ha faltado sobre todo en la curva sin poder contar contigo y sin poder contar con Monti Bueno, yo creo que Monti sí que nos faltó porque ha estado, no sé que le ha pasado pero ha tenido problemas físicos, ¿no? No sé si ha sido el gemelo o no lo sé, que ya lo lleva durante toda la semana esa lesión Luego yo no lo sé, me han pintado dos faltas de los árbitros, últimas dos, que no las entiendo la verdad, pero bueno... No sé, no sé, ahora es muy difícil hablar, ahora justo después del partido, ¿no? Pero mañana tenemos que preparar el partido para el domingo, hay que ganar sí o sí Y en Barcelona hay que ir con la mentalidad de ganar y sacar esto por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!